¿Qué es lo que se hace? Es de metal. También normalmente vienen en color gris y todo, pero podemos encontrar muchísimos diseños, ¿verdad? Donde se hace una impresión de cada marca y todo. En este caso estamos hablando de la marca Black Revolver, que es una marca nacional, todo hecho en Estados Unidos bajo los estándares profesionales de skateboarding, pero para que conozcan también un poquito más de los trucks que tenemos. Ahora a continuación les voy a hablar de las partes que conforman a los trucks. Realmente todos los trucks son muy similares, todos prácticamente iguales, lo que cambia es la marca y hay un par de cositas. Y cómo comprarlos siempre se venden por pares, ¿verdad? Por pares porque, como les había comentado, uno atrás y uno adelante. El truck está compuesto por la base, que es esta parte de acá. El hanger, que es esta como teque, miramos acá. Este tubito de metal, el hanger y la base están compuestas de aluminio. Este tubito de metal se llama el axle, que es donde van las llantas, ¿verdad? Aquí podemos ver este tornillo que atraviesa todo el truck, se llama kingpin. Y aquí podemos ver los bushings, que los bushings son los que hacen como una especie de amortiguador y te logra girar el truck conforme a aquel lado quiere decir. Y el kingpin agarra toda la pieza, ¿verdad? Aquí podemos ver unas washas, que es para protección de los bushings, ¿verdad? Al momento de apretar. Y estos tornillos, obviamente, es para que no se salga la rueda. Ahora bien, mientras más apretado esté el kingpin, más va a apretar los bushings, obviamente, y el giro va a ser más duro. Entonces, no va a girar tan fácil. Mientras más flojo sea esto, obviamente el giro va a ser mucho más rápido. Y como les mencionaba, los bushings también vienen en diferentes durezas. Obviamente, hay una gran numeración de durezas, ¿verdad? Con 99, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras más grande el número va a ser más duro, mientras menor el número va a ser más suavecito. Prácticamente, existen, para resumirlo, low, mediano y alto. Entonces, normalmente, con nosotros Black Revolver trabajamos medium stiffness, ¿verdad? Para que sea como un estándar. Ni tan duro, ni tan flojo, ¿verdad? Entonces, ya a la larga, qué tan flojo utilicen los bushings, qué tan las presionen y hagan vueltas. Ya es por puro gusto, ¿verdad? Y también, la última parte que no les he comentado, es la aquí enfrente, que es el pivot. Esta parte, que es la parte del hanger, es el pivot. Que hace que el truck no gire, así en 360, sino que esté bien sostenido. Y adentro tiene un pivot cup. Es una como copita de goma. Que hace que el hanger y el truck esté centrado. Y te ayuda a la movilidad, ¿verdad? Para que no se safe, etcétera, etcétera. Y aquí, en el axle, van unas guachitas. Son como guachitas spacers, se le pueden decir. Estas tienen la función de ir de cada lado, porque adentro va el bearing con la llanta. El bearing es lo que hace que la llanta dé vuelta. Pero se utiliza, realmente, para separar el bearing de esta cabeza del tornillo y del hanger, para que no tope. Entonces, le da como un espacio para que gire libremente. Como les mencionaba, los trucks están hechos de aluminio, con partes de metal, como el axle, para que sostenga el peso, ¿verdad? Del truck y todo. El kimping también, que es de metal. Las watches tienen parte de metal. Y también hay otras empresas, compañías y diferentes marcas, que, por ejemplo, el axle lo hacen perforado, al igual que el kimping. Entonces, ¿qué significa eso perforado? Que en medio no tiene metal. Igual en esta parte, eso hace que pese menos el truck. Entonces, eso se llama hollow. Hay diferentes diseños, diferentes pesos y todo, ¿verdad? Diferentes medidas, ahorita les voy a explicar. Pero para que sepan que el estándar es peso normal, ¿verdad? Aproximadamente, son unas cuantas libritas. Y cuando tienen el kimping perforado y el axle perforado, va a pesar un poco menos. En teoría, es mucho más fácil. O sea, va a ser menos pesada la patineta para hacer trucos. ¿Cómo saber qué medida de utilizar para mi patineta? Simple. La medida del axle determina la medida de tu tabla. Por ejemplo, tiene que cazar. Es lo que recomendamos nosotros. Por ejemplo, al momento de utilizar la tabla, la orilla tiene que quedar con la misma orilla. Eso te da más estabilidad al momento de patinar. Y es mucho más fácil maniobrar la patineta. Eso sí. Si tienes trucos más pequeños, un poquito más grandes de la tabla, la verdad es que tampoco afecta. Puedes quitarle .25 a la medida y vas a estar bien. Ahora, si el truck es muy pequeño y la tabla muy ancha. O sea, por ejemplo, tener trucks 8 y una tabla 8 o 5. Ahí sí vas a tener un poquito de problemas porque te va a costar maniobrarla, etcétera, etcétera. Entonces, nuestra recomendación es siempre tratar de tener como lo más cercano al ancho de la tabla que estás utilizando para que puedas patinarla bien. Ahora bien, existen muchas medidas y de otras marcas que utilizan, por ejemplo, 149, que son para 8.5, etcétera, etcétera. Nosotros con Black Revolver manejamos medidas normales. 8, 8.25 u 8.5 para que sepas a qué tamaño te puede adecuar tu tabla. También en los trucks podemos ver que hay tres diferentes medidas de alturas. Está el bajo, el low, el mediano que es medium y el alto que es high. Todo eso depende también, como siempre les digo, que es por gusto propio. Pero todas estas medidas son porque hay diferentes medidas de llantas, ¿verdad? Mientras más grande la llanta tiene que ser más alto el truck, depende de tu gusto. Por ejemplo, si usas llantas de 53 para 56 o más arriba, necesitas trucks más altos. ¿Por qué? Porque al momento de que estés patinando y se mueva el truck así, si el truck es muy bajo y la llanta es grande, vas a hacer un wheel pipe. ¿Qué es un wheel pipe? Porque la llanta te va a topar con la tabla. Miren aquí, aquí pueden ver, me topó y entonces prácticamente te frena y de verdad te vas a trabar y vas a salir volando, ¿verdad? Entonces, lo que les decía, si el truck es low, utilicen llantas de 46 a 49 milímetros. Si el truck es medio, medium, de 50 a 53 y si son high, de 53 a 56 para arriba, no hay ningún problema. Entonces, por eso es que existen esas diferentes medidas, por los diferentes tamaños de llanta. Y como les sugiero, los high trucks es más como para balls, para bird, para que no tengas tanto ese wheel pipe, ¿verdad? Los medium, esas sí es para todo terreno, puedes usar skate parks, ¿verdad? En la calle, street, no hay ningún problema. Y los low es más para como técnicos, o sea, más skate park, cosas pequeñas, puro flat. Entonces, ya es tu tipo de skate park, ahí es donde puedes escoger lo que más te gusta. Bueno, y ¿cómo saber cómo colocar los trucks en la patineta? Simple. En la nose y en la tail, los trucks van del lado de la cara para afuera. No pueden ir así porque si no, al momento de patinar, se te va a ir para un lado y no vas a poder controlar la patineta. O sea, entonces, realmente los trucks van en esta posición para que puedas deslizar de ambos lados, ya sea si vas de goofy o regular, de switch, fake o sea. Entonces, esta es la posición correcta de la colocación de los trucks en la patineta. Bueno, y eso sería todo con los trucks. Ya saben, las recomendaciones que les damos ya con este tutorial, van a aprender, ya aprendieron todas las partes, ya van a saber qué pueden escoger y qué no. Al final, siempre, como les vuelvo a repetir, es puro gusto cómo quieren patinar y todo. Realmente, todas las medidas y todos los tamaños, etc., funcionan para patinar, ya es puro gusto. Y siempre les recomendamos apoyar Black Revolver, que es la marca nacional de Guatemala. Todo hecho en Estados Unidos, como les había comentado anteriormente. Ya saben, nos esperamos aquí en la tienda Black Revolver y el Spot Shop. Y siempre les recordamos de que sean nuestras secciones de cómo se hace, la pueden ver en el spot sm.com. Y siempre, gracias por seguirnos aquí. Se despide, Uriel.